El objetivo de la actividad fue generar conciencia y educar a los ciudadanos sobre las distintas problemáticas que enfrenta la costa de nuestra ciudad y sobre la importancia del compromiso, la acción y la participación de todos. Estamos realizando de forma paulatina limpieza de playa que básicamente consiste en aportar un granito de arena, bueno, lo que es el cuidado del medio ambiente en las playas, sobre todo en Mar del Plata, pero más que nada apuntamos también a un reclamo a las autoridades y también una forma de recordarle a la gente la importancia que tienen las playas para nosotros, no para el marplatense, ya que son nuestro recurso más importante. En este caso, ¿esta zona es una de las más afectadas por la basura que va llegando? Así es, como sabemos, las corrientes del sur son las más fuertes en Mar del Plata, así que la zona del norte es la más afectada, no solamente por las corrientes, sino también por los pluviales, que bueno, acá en este caso estamos en Constitución y la Costa, que es generalmente el punto donde nos encontramos, no siempre, porque también hacemos limpieza en otros lugares, pero bueno, es el punto donde generalmente venimos, ya que es el desagüe pluvial más grande de la zona norte de Mar del Plata. Además de estas acciones, también generan conciencia, pero en las escuelas, ¿cómo se trabaja ahí? Así es, hace ya más de un año, un año y medio, que estamos realizando charlas en colegios, en distintos colegios, tanto sean privados como públicos de la ciudad, acercándonos a las generaciones que vienen y encontrándonos con la sorpresa de que ellos sí cuidan el medio ambiente y sí saben lo que es respetar nuestras playas. ¿Cómo puede ser una escuela que quiera contactarse con ustedes? Bueno, a través de Facebook, somos el grupo Conserva tu Playa, y si no, a través de la página de internet, que es www.conservatuplaya.blogspot.com